La semana se va a estar realizando en Salto un encuentro de productores para buscar y conocer la opinión de los productores respecto a la modificación de la ley 14.330. María Teresa de los Santos, integrante de la Comisión Nacional de Fomento Rural, nos explica y brinda detalles de esta modificación de la ley. El 7 de julio tenemos un encuentro en el marco de la ley 14.330 en el departamento de Salto. Precisamente nos vamos a reunir a la una de la tarde en el Palacio Córdoba de la Intendencia Municipal de Salto. Ahí vamos a tratar con autoridades nacionales y departamentales este tema que nosotros queremos una reforma o incluirlo en la ley 14.330. Por ejemplo, el que nosotros podamos administrar campos, es un ejemplo que te pongo. Este, o podamos estar en la ley de compras públicas, que en este momento no está pasando eso. Entonces, invitamos a todos los representantes y los socios de nuestras entidades de base del norte del país a que nos acompañen. Así podemos tratar de, en estos nuevos desafíos de estos años, poder lograr cambiar esa partecita de la ley para que estas instituciones puedan trabajar. ¿Qué buscan ustedes con ese intercambio con productores? Y por supuesto, la voz de los productores, porque los productores quieren sumarse a que haya realmente, aceptar los desafíos de esta época y que se agregue a la ley 14.330 la posibilidad de que todas las sociedades de fomento, este, de base de Comisión Nacional de Fomento Rural puedan, este, en el marco de esa ley, poder comercializar con las compras públicas, con el Estado, y también, este, podamos administrar campos, ¿verdad?, que la ley no nos permite. Comisión Nacional de Fomento Rural